Porque el revente le daba, le puse mi saquetilla Le puse mi saquetilla, porque tiritaba y yo la veía Porque el revente le daba, le puse mi saquetilla Le puse mi saquetilla, que bien le quedaba, que bien le caía Porque el revente le daba, le puse mi saquetilla Y al trote que tampoco tocaba, la vieja bendita Yo me comentaba, yo me comentaba, me comentaba La vieja bendita me dejó a su lado Con agua fresquita del pozo mi niña se lava la cara Se lava mi niña la cara y el agua del fumo me la retrataba Y con agua fresquita del pozo mi niña se lava la cara Se lava mi niña la cara, se cojo un rojete, besa la medalla Y con agua fresquita del pozo mi niña se lava la cara Y al trote que el tambor tocaba, la vieja bendita Yo me comentaba, yo me comentaba, me comentaba La vieja bendita me dejó a su lado Lidio del campo cogía azul, el morado y blanco Azul, el morado y blanco ya se recogía la tanda de mayo Azul, el morado y blanco como se encendía el candilejano Lidio del campo cogía azul, el morado y blanco Y al trote que el tambor tocaba, la vieja bendita Yo me comentaba, yo me comentaba, me comentaba La vieja bendita me dejó a su lado José Lido cogió la guitarra y le puso entre la cejilla Le puso entre la cejilla, el mesón sacaba, yo le respondía Y al trote que el tambor tocaba, la vieja bendita Yo me comentaba, yo me comentaba, me comentaba La vieja bendita me dejó a su lado